Pues comprendí por pláticas con ellos y sus amigos de que era bueno hacer carrera unos años en una empresa y una corporación buena para poder aprender para prácticamente, suena raro decirlo, pero utilizar y aprovechar el dinero de otras corporaciones para aprender y ganar experiencia para que ya después uno comience sus propios proyectos. Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. En ese mercado, pero si en algún caso a alguien se le puede ocurrir una idea o tener un contacto o puede hacer algo para resolverlo, creo que es algo bien importante. En este episodio tenemos como invitado a Rodrigo López, que es el cofundador y CEO de Yumus. A las personas que fueron al estado de Ryan, él dio la última charla del episodio número uno, donde expone una realidad que es bien, o sea, da un poco de miedo, no, la verdad es que da mucho miedo, que es uno de cada dos niños en Guatemala está desnutrido y le hace falta o le hace falta ciertos nutrientes para el desarrollo de su mente y cuerpo. Y lo que enfatizó dentro de su charla es qué es lo que espera Guatemala, si en dado caso tenemos y seguimos con ese problema, porque dice que uno de cada dos niños en Guate tiene problemas de nutrición, por lo tanto no puede desarrollar sus habilidades mentales, incluso en la parte intelectual. ¿Qué le hace falta o qué le viene a Guatemala? Eso nos preocupó un montón y eso fue uno de los temas que conversamos con él. Él se dio cuenta al momento que empezó una empresa que proveía dips a base de garbanzo, que fue tropicalizando con recetas interesantes, pero se dan cuenta de la oportunidad de poder y la oportunidad del garbanzo, o de los nutrientes del garbanzo en la salud de las personas. Entonces él se da cuenta de un montón de factores que van a escuchar en el podcast y lo ve como una oportunidad para resolver ese problema. Entonces creo que es súper interesante, Rodrigo, lo que nos contó, cómo lo contó, temas súper estructurados, una visión bien a largo plazo, súper interesante, que creo que vale la pena que lo escuchen completo, porque sí, entonces no quiero alargar la intro, pero creo que vale la pena entender eso al momento de entrar al episodio y espero que de verdad se lo gocen, disfruten, que se pongan a pensar y recuérdense que nosotros podemos hacer algo, efectivamente nosotros podemos solucionar ese tipo de problemas, solo es dedicarle el tiempo, obviamente es un costo de oportunidad alto, porque probablemente en vez de invertirle tiempo a un trabajo normal, pues podrías o estarías invirtiéndole en solucionar algo que probablemente no te va a dar dinero en los próximos seis meses, pero creo que vale la pena pensarlo. De verdad, gócenselo, si en dado caso saben de alguien que le pueda servir, por favor, compártanlo y espero que se los gocen. Les recuerdo que el 12 de septiembre tenemos el próximo Startup Wine, los esperamos, el de 6 a 9 de la tarde. Cualquier información, Startup Wine Guatemala en Instagram para que puedan preguntar o ampliar la información, así que gracias y disfrútense el episodio número 70 con Rodrigo López. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo vas? Hola, Marcel. ¿Todo bien? Gracias. Qué gustazo. A la gente que no sabe quién es Rodrigo, pues pueden ver o pueden ver el video que va a salir, por cierto, de tu plática que diste en el Startup Wine, buenísima, sobre tu proyecto que les vas a contar ahorita, pero me acaba de contar Rodrigo que otra noticia interesante es de que acaba de conseguir, pues, inversión y posibles nuevos socios para unos productos que estás sacando, así que felicidades por eso. Muchas gracias, Marcelo. Creo que es uno de esos milestones que uno como emprendedor busca, que alguien más, bueno, yo sé que ya tenías validada tu idea, pero que alguien de un calibre más alto diga, mira, confío en vos, confío en lo que estás haciendo, pa, tenés esto. Cabal, cabal, cabal. No, la verdad es que siempre lo habíamos estado buscando y ese fue, era el sueño. Siempre hay una gran ruta de cuándo es el momento correcto para poder levantar inversión. Cayó un cachito antes, el tren vino antes, pero la verdad es que gracias a Dios que vino. Entonces, súper contentos de todo. Mira, y de esta parte, hablemos un poquito de la inversión, nos vamos a adelantar un cachito, pero creo que es importante, digamos, mucho, yo ya estoy dando clases de emprendimiento y obviamente en esto de podcast te metes en este mundo y te das cuenta que la gente lo primero que busca es esa inversión. ¿Te has dado cuenta? O sea, que sí, que necesito invertir para empezar y es como que vivimos como que en esa burbuja en donde es como así de fácil, como en Silicon Valley, donde ya tienes un producto validado, un producto escalable, pero hace falta un montón, ¿me entiendes? O sea, toda la trayectoria que pasaste antes. Tracción, sí. Ajá, esa tracción la tuviste que haber pasado para estar listo a recibir una inversión, incluso lo hubieras recibido hace dos, tres años, tal vez no hubieras logrado un montón de lo que has logrado ahorita. Totalmente. Por medio de ese hustle y ese grind. O das más de lo que realmente hubieras querido, porque no era el momento correcto. Entonces, tal vez con tu experiencia contanos qué hubiera pasado si lo hubieras recibido antes o la diferencia entre los dos tiempos y hacerle entender a la gente que no es lo primero que tenemos que buscar, sino que tal vez validar el mercado antes de empezar. Totalmente. Primero es pura validación y de hecho nos tardó un año conseguir inversión. De estar activamente buscándola, pues, fue todo el 2018 donde estuvimos activamente buscándola y hasta los primeros meses de este año que finalmente se cerró. Entonces, sí, es un proceso bastante, bastante largo porque tienes que evaluar bien quién es el inversionista, ¿no? Que no solo aporte plata, sino que sea smart money, ¿no? Que te ayude con estructuras, otras cosas. Y nosotros comenzamos con pura inversión propia por ahorros de toda la vida prácticamente con mis socios Simanio y fuimos armando un modelo de negocio en donde requería poca inversión y en donde nos apalancábamos y negociábamos con terceros que de esa forma nos permitió comenzar y poder validar porque lo que estábamos haciendo nosotros era totalmente inexistente en Guatemala. Entonces, no queríamos invertir, primero no teníamos y segundo no queríamos invertir en gran cantidad de dinero en algo que ni siquiera existiera prueba y validación de que se pudiera vender, ¿no? Entonces, súper importante poder validar antes, tener esa atracción de distintos tiempos, tener bien medido todo para poder saber bien esos volúmenes de venta a nivel de unidades, a nivel de usuarios, en otro tipo de negocio, a nivel de ventas, para que ya después puedas calcular bien y puedas levantar inversión después. Mira, y parte de tu éxito ahorita, porque de cierta manera tenés éxito, o sea, lograste encontrar un nicho, lograste encontrar un producto, incluso un modelo de negocio súper atractivo para el consumidor, el saber de que cada vez quiero consumir algo tuyo va a tener un impacto en algún niño, entonces, que vamos a hablar de eso después. Entonces, toda esa estructura que requiere el haber plantado y planteado eso, viene de ese background que tuviste de haber trabajado durante, no sé, cinco o seis años en corporaciones. ¿Qué crees que hiciste? Desde mucho atrás, vos. ¿Cuánto? Desde pequeño, fíjate, desde pequeño. Sí, desde Uiro, realmente, con mi papá, mi mamá, mi familia y demás, viajamos bastante en el interior del país, entonces, pudimos observar la realidad absoluta y entera de Guate, en donde desde ahí me empezó a generar esa espina de emprender, y conforme fui creciendo, fui comprendiendo de que esa espina se estaba inclinando, y ese deseo inclinando hacia emprender con un propósito social, para poder realmente aportar a Guate. Entonces, pues, la vida, mi trayectoria, distintos otros proyectos que fueron aprendizajes, me dieron a entender de que este es el camino, pues, y me siento súper feliz y contento de que mi trabajo día a día, mis proyectos día a día están orientados hacia hacer el bien y ayudar. Pero, digamos, eso viene desde que viajabas, cuando eras pequeño, pero te metiste a trabajar en corporaciones, que lo viste más como, ¿dónde necesito agarrar experiencia para que en algún momento yo pueda...? Totalmente. O sea, sí lo hiciste estratégico, pues, no solamente voy a meter a trabajar porque no me queda de otra, sino que lo viste como que ¿dónde aprendo? Sí, totalmente. Yo, pues, sí había necesidad de trabajar después de la universidad, y también yo lo, por pláticas, tengo bastantes hermanos grandes. Somos una familia de seis, yo soy el sexto, todos hombres, vamos, si te imaginas. Interesante. Entonces, pues, el más chiquito normalmente le aprende las buenas mañas y malas mañas de todos. Entonces, en ese interin, pues, comprendí por pláticas con ellos y sus amigos de que era bueno hacer carrera unos años en una empresa y en una corporación buena, ¿verdad? Para poder aprender, para prácticamente, suena raro decirlo, pero utilizar y aprovechar el dinero de otras corporaciones para aprender y ganar experiencia, para que ya después uno comience sus propios proyectos, ¿verdad? Entonces, hacia ahí fue la idea. Entonces, sí fue una trayectoria de cerca de seis años en multinacionales distintas, en distintas ramas también, algunas de consumo masivo, otras específicas de comida, otra específica de tecnología que se comporta ya como consumo masivo ahora. Entonces, ahí fue donde realmente agarré ese background y logré comprender de que en todo el tema de responsabilidad social empresarial es una gran rama que hay labels incorrectos y nublados sobre ese tema y es muy diferente tener un emprendimiento social en donde todo el modelo de negocio gira a través de generar un impacto, ¿verdad? Entonces, fui comprendiendo bien la diferencia entre ambas dos cosas, ¿verdad? Porque corporaciones normalmente tienen un programa de responsabilidad social, pero ¿qué pasa si las finanzas o los números no se están dando? Lo primero que se da es el departamento de mercadeo y antes que eso, el programa de responsabilidad social. En cambio, un proyecto de impacto social, pues realmente toda la estructura de costos, todo lo que nosotros estamos haciendo en el día a día, ya está calculado dentro de nuestros costos y nuestros márgenes. Entonces, es parte del panorama. No se puede ir porque eso ya es como está enraizado entre la sangre y las venas nuestras. Entonces, no es como un departamento de gastos que los puede reducir, sino que ya está dentro de los costos. Ya está y eso es. Exactamente. Entonces, por ahí va la cosa. Mira, yo también te puedo decir que yo creo que mucho de lo que he querido hacer y voy en el mismo camino tuyo, que es aprender, 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 porque obviamente te has dado cuenta y nos hemos dado cuenta de todas esas oportunidades que mucha gente los ve como problemas. Sí, la desinversión, sí, la seguridad, sí, la educación. Puede ser un problema, pero si lo ves con los ojos de tal vez de una manera de emprendedor, te das cuenta que son oportunidades. Total. O sea, te diste cuenta de la desnutrición y dijiste, bueno, ok, es un problema, pero obviamente cada problema tiene una manera de ser solucionado. Es donde entra toda esa educación, toda esa trayectoria que yo tengo, donde puedo empezar a agregar valor a mi país. Yo creo que es una de las cosas que a mí me gusta recordar a mis estudiantes y a la gente que me escucha, que es que de las pocas personas que tenemos acceso a la educación, somos nosotros y en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa educación, todo ese conocimiento, todo ese network y todo ese acceso a información sabiendo que nosotros hay miles? O sea, si algo tiene guato, son oportunidades. O sea, somos de los pocos que estamos educados, deberíamos de cabal hacer eso, ver cómo podemos solucionar algo por medio de una manera que sea sostenible, porque una cosa es ser social y que solo es dinero, y otra cosa es hacer algo sostenible a largo plazo con miles de otros productos y empezás a pensar verticalmente y horizontalmente. Entonces, felicidades, porque creo que es algo. Gracias. Y hay que incentivar a la gente que piensa así. No, hombre, sí, totalmente, súper alineado con vos y que nada de conocer cada vez más personas que estén en ese mismo mindset. De eso se trata. Todo proyecto que a mí me gusta involucrarme, tanto Yumus como otros, todos están relacionados con poder generar el bien y ayudar. Obviamente, pues, sí existe cierta oportunidad de monetizar al respecto, pero eso es un resultado. Si el propósito y estás generando valor y todo el modelo de negocio impacta y genera valor, el dinero es un resultado que eventualmente llega, como Simon Sinek dice, ¿no? Entonces, sí, y con el tema de sostenibilidad que lo tocas, cabal, ese tema es bastante renombrado y escuchado últimamente y ahora realmente está migrando hacia tener modelos de negocio que sean regenerativos, porque la sostenibilidad viene en la palabra de sostener, de mantener, de normal. Como que estabilizar. Ajá, como tener las cosas como están, mantenerlas. Pero realmente ahora, con todos los cambios climáticos, con todo como está cambiando el mundo tan rápido, con la velocidad de la tecnología, entre otras cosas, realmente se trata ahora de poder generar sistemas, flujos de información, agricultura, procesos, negocios, ¿me entiendes? Que sean regenerativos, por ejemplo, que compres un detergente que al final cuando pasa por, hace su trabajo lavándote la ropa y termina en las tuberías y después termina donde termine y que esos componentes y ese residuo regeneren los suelos o limpien las aguas, ¿me entiendes? Que sean sistemas regenerativos y modelos de negocios regenerativos. Entonces, hacia ahí está migrando la cosa. Y al final es como un desafío más al emprendedor. Sí, lo vuelve más emocionante. Ajá, que bueno, para nosotros creo que es emocionante, pero también para una empresa ya es como que a la madre más costos, digamos, como ahora tenemos que invertir más en esto. Pero creo que ahí es donde entran esas oportunidades de gente como nosotros que estamos en ese como, bueno, ¿dónde hay para trabajar? ¿Qué estamos buscando más para tener impacto? Y excelente, eso es regenerar porque al final cerras el círculo, no solamente es como que eso pasa con el tema de la basura. O sea, vos tiras la basura y ya se desaparecen tus ojos, entonces tu problema ya no es tuyo, ya es de la muni, digamos. Sí. Cuando debería de ser, no, ¿cómo te lo puedo dar yo de una manera que sea mucho más fácil, que se regenere de cierta manera, se pueda reciclar, reusar, etcétera? Pero no solamente, bueno, ya me deshice la basura, ya no está en mis ojos, ya no está en mi casa, entonces no me preocupo más. Sí, totalmente. Te sube ese nivel de ese estándar, digamos, que es como que tal vez la gente piensa que los negocios son así, solamente hacer plata. No, subite un poquito el estándar, subite un poquito la dificultad y volverlo a algo que tenga un impacto. Total. Sí, no solamente, ah, voy a hacer humus de barbanzo porque no existe. No, subite un poquito el impacto, la barra y decir, no, ¿cómo hago para que tenga un impacto? ¿Cómo hago para que ayude a gente? ¿Cómo hago para que ayude a Guatemala? Porque en la plática que diste, si en dado caso no se resuelve ese problema en 10, 15 años vamos a tener un problema peor por lo de la niñez, que la niñez no se, no genera y como que no, no sé cómo se dice, pero digamos toda la parte cerebral y la parte. Desarrollo cognitivo. Eso no se desarrolla. Entonces obviamente eso nos va a afectar a nuestros hijos, pues. Totalmente. O a tu futuro trabajo. Sí. Porque esa gente no está recibiendo los nutrientes necesarios. Entonces al final nos va a afectar a todos. Sí, el problema de la nutrición es creo que la endemia más grave y alarmante y la crisis más grande que tenemos ahorita en Guate. Hablando de estadísticas un poco, ahorita actualmente tenemos el 46.5 por ciento de todos los niños entre 0 a 5 años tienen desnutrición crónica y justamente ayer salió una publicación en Prensa Libre de cómo ha crecido la desnutrición aguda también en Guatemala. Así doble dígito. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita no me acuerdo la publicación de Prensa Libre de la aguda, pero está como en un 18 aproximadamente. Te mentiría ahorita. O sea, uno de cada cuatro, uno de cada cuatro tiene desnutrición aguda y uno de cada dos tiene. Prácticamente uno de cada dos la crónica. Entonces sí. Lo apagué. Y creo que hubo un incremento en ciertas áreas que es como el 86 por ciento. Sí, mira todo este 46.5 por ciento, o sea, uno de cada dos niños prácticamente, o sea, la mitad del futuro del país viéndolo fríamente. Está compuesto por distintos departamentos que tienen 85 por ciento, 82 por ciento de desnutrición crónica, 78, 80 y departamentos como la ciudad de Guatemala en donde la tasa de desnutrición crónica está como en 20. Entonces por toda esa masa crítica de niños en esos departamentos, al final el número para quedando en 46.5, pero el problema real lo ves en comunidades indígenas o en el interior del país. Y nosotros hemos visto por visitas de mercado, trabajo con la organización con la que trabajamos. Hemos visto comunidades de nueve de cada diez niños, ocho de cada diez niños tienen desnutrición crónica y tal vez los ves y los ves que están contentos, felices, pero sí tienen rasgos que puedes identificar en los ojos, en la piel, en la cara y claramente pues está esa desnutrición latente ahí. Entonces el problema este de la desnutrición es un tema bien serio porque impide que los niños y toda la estatura promedio de Guatemala, por eso es que somos todos bajos a nivel promedio. El desarrollo cognitivo, como bien lo decís, también su cerebro no se desarrolla bien, entonces aprenden más tarde a leer, caminar, correr, hablar a comparación de un niño nutrido. Y según estudios, todo ese ingreso potencial a lo largo de toda su vida, de este niño ya cuando sea adulto, va a ser la mitad a comparación de ese ingreso a lo largo de toda la vida de un niño nutrido. Entonces al país también le cuesta ocho millones de dólares al día tener esta endemia existente entre costos de oportunidad, entre otras cosas. Entonces si es un problema que nos está adrenando desarrollo día a día y si lo ves fríamente, como te decía, la mitad del futuro del país no está desarrollado. Entonces por eso es que nos está afectando a la otra mitad y por eso es que Guatemala no realmente, sube esa barra y se desarrolla mucho más. Entonces ese es un gran problema y desmantelarlo creo que necesitamos más tiempo para poder explicarte, pero cosas que contribuyen a tanta desnutrición es el poco acceso a carreteras, como distintos productos que normalmente están en consumo masivo, no son productos que realmente sean saludables. De los sustitutos que tienen estas personas, pues son sustitutos de bajo costo y son como diría un amigo, no sé si puedo decir alguna dog shit. Son productos que no convienen a nivel nutricional. También el tema del acceso a agua limpia es de lo más principal, porque como dice Philip Wilson, ahí es donde normalmente empieza la contaminación en los niños y en las familias por el agua. Entonces nosotros encontramos y nuestro primer acercamiento del programa que ahorita vamos a hablar, Buy One, Help One, primero es recuperar esa flora intestinal y quitar esos parásitos, porque son contaminados por el agua. Y otros factores como la pobreza, el trabajo, el machismo, entre otras cosas. Entonces es un tema bastante cultural también. Muchas mamás en aldeas culturalmente prefieren hacer crecer al niño postparto, porque no quieren afectar y dañar la constitución física de su cuerpo y cómo ellas se miran. Prefieren que el niño crezca afuera y que no crezca adentro, porque si no su cuerpo va a cambiar mucho. Es un tema cultural. Entonces hay que erradicar un montón de esas creencias, hay que hacerles entender de que toda la nutrición y todo su cerebro a nivel porcentual, donde mayor crece es adentro del womb de la mujer. Entonces es un problema bastante complejo que necesita un esfuerzo colectivo de distintas organizaciones. Mira qué interesante dos cosas. Hay una de que se te ha obligado a vos a educarte más del tema y te metes y te das cuenta que hay millones de otras oportunidades. O sea, oportunidades porque se pueden resolver de cierta u otra manera. Y la segunda vez de que te has dado cuenta, estoy seguro que sí, pero vas a alguna tienda en cualquier lugar, en cualquier comunidad y no venden nada que te agrede valor nutricional. Solamente, bueno, frituras y cositas así que obviamente no te está generando un valor. Ya, sino que son cosas rápidas como decís que bueno, tengo hambre, entonces me voy a comprar un X con una gaseosa que probablemente me da lo mismo, que me lo tome o no me lo tome porque al final no me está ayudando nada. Entonces hasta eso, o sea, el hacer conciencia de que en los lugares en donde ellos tienen acceso para alimentarse, no hay alimentación adecuada ni bebidas adecuadas. Totalmente. Entonces creo que dándote cuenta, te das cuenta que wow, o sea, hay que arreglarlos de diferentes francos. Total. Pero bueno, ¿quieres agregar algo más de eso? No, sí, solo dándote la razón. Cabal, ese es el problema porque no hay sustitutos que sean saludables. Y ahorita lo que vamos a platicar creo que por ahí va la cosa, pero lo que estamos haciendo con Yumus Cabal precisamente es estamos preparando un abanico de productos específicos para llegar a esos puntos. Entonces ya productos bien masivos a base de garbanzo que tenemos toda la fe puesta en Dios de que va a poder ayudar a contribuir y a reducir esta problemática. O sea, vas a agarrar ese problema de muchas, de muchas frentes. Sí. Uno, comida, o sea, vos brindando la solución. Uno, brindando un alimento que sí sea alto en proteína, fibra y que no sea con ese contenido de grasas trans y ese contenido nutricional erróneo, sino que algo correcto. Dos, con las alianzas de nuestro programa Buy One Help One que contribuyen a reducir la desnutrición. Y tres, con la generación de empleo en esas comunidades para poder producir garbanzo, que eso es lo que estamos haciendo. Y en la primera creo que te voy a agregar algo ahí. Ustedes están adaptando a la realidad del usuario. O sea, realmente están dando un producto que no es algo que no conocen, sino que solamente va a ser de una materia prima diferente. O sea, se va a como adaptar a, bueno, son como chips, etcétera. O sea, un montón de cositas de que ya la gente ya sabe. Solamente va a ser un sabor diferente y obviamente con un valor nutricional un poquito más alto. Sí. Que lo contrario de muchas otras que no se querían hacer harina de diferentes colores. Entonces, como que también eso afecta un poquito la percepción del usuario al momento de querer consumirlo. Como así, voy a comer una tortilla verde porque quería meterle moringa y un montón de cosas. Y creo que falta de entender al usuario final hizo que eso no sé si se va a dar a cabo de una manera adecuada. No sé si se enteraste de la tortilla. Sí, escuché, escuché. Yo no sé qué pasó con eso, pero no he escuchado que así se ha llevado a cabo. Entonces, si alguien que está escuchando sabe eso, pues que nos cuente. Mira, Rodrigo, quiero entrar a la parte un poquito más técnica. Sí, sí, sí. Si tuvieron la idea con Simán, ¿cuál fue el primer paso? O sea, ahorita ya estando viendo lo que han logrado, obviamente todo comienza con una idea y comienza con una buena planeación y luego una buena ejecución. ¿Cuál fue el primer paso cuando lograron hablar y dijeron, bueno, hagamos algo? Sí, pues mira, con Simán, la verdad es que él se ha echado el equipo al hombro como no tenés idea, porque yo en ese momento estaba trabajando para una de estas multinacionales de tecnología. Y anteriormente había tenido este background de multinacionales de consumo masivo y de alimentos específicamente. Entonces nos juntamos y como surgió la idea, fue en un almuerzo casual en su casa que se mudó. Entonces, conociendo la nueva casa, probé el hummus, que nunca lo había probado, hecho caseramente de la familia de él. Y había tenido contacto con hummus antes, pero nunca el hummus de los layus. Entonces lo probé y de veras que no había probado algo similar. Y justamente Simán me contó toda su trayectoria histórica de vender hummus en su colegio o entre cuates o entre familia de una manera esporádica. Y ahí fue que surgió la idea. Vi el potencial comercial y por todo lo que yo conocía, sabía que sí se podía materializar y hacer. Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos a un viajecito a poder armar bien, sin distracciones, todo ese plan de negocios? Entonces nos fuimos a Ati. Visitamos un par de comunidades ahí porque yo le transmití mi deseo de poder emprender socialmente y con un propósito. Entonces ahí desarrollamos junto con Simán todo el giro del Buy One, Buy One Feed One se llamaba anteriormente. Ahora se llama Buy One Help One porque estamos englobando distintas cosas que hay que ir contando. Pero ahí diseñamos que nuestro propósito y nuestro proyecto no fuera solamente vender hummus, sino que tuviera un propósito y que combatiera la desnutrición. Llegamos a Buy One Feed One y a poder combatir la desnutrición porque pensando en todas las distintas causas y oportunidades que vos decís, sociales y culturales, ambientales que podíamos haber abarcado, la nutrición pues había bastante problema y oportunidad ahí. Y aparte iba relacionada con nuestro producto alimenticio, que es comida al final de cuentas. Entonces sí existía buena sinergia y buen match, entonces por eso nos fuimos por ese lado. Y en este viaje ahí plantamos y planteamos toda la estrategia y todo el modelo de negocio y nos pusimos así cartas sobre la mesa. Bueno, ¿cuánta plata tenés vos? ¿Cuánta plata tenés vos? Bueno, ¿qué vamos a empezar? ¿Qué vamos a aportar? ¿Cuál es el modelo de negocio? Y ahí es que fuimos armando toda la idea y poco a poco fuimos trabajándola. Simán te decía que se echó el equipo al hombro porque él en ese momento está en la universidad. Yo estaba en un trabajo que me exigía bastante tiempo. Entonces él hacía todo ese trabajo dormida que yo no podía hacer y nos juntábamos unas dos, tres veces a la semana en la noche y platicando durante el día. Pero ya en estas reuniones, en las noches, ya para poder terminar de armar esa estrategia y avanzar ya estratégicamente los siguientes pasos. Entonces fue un año de formulación entre mediados del 2015 a mediados del 2016, en donde nos dimos cuenta de que no teníamos que invertir en una fábrica nosotros, porque iba a ser muy complicado y nadie era experto en ingeniero en alimentos ni nada por el estilo. Entonces encontramos una maquila, digamos, o un co-packer, le dicen en Estados Unidos, que es una maquila que produce alimentos y con ellos hicimos un contrato para protegernos y poder tener toda esa estructura legal bien hecha. Y de esa forma nos ahorraba una inversión inicial bastante alta. Comprar maquinaria. Costos fijos nos ahorran también porque no tenemos que pagar ingenieros de alimentos, operativos, operarios y demás, y personal, y electricidad, espacio, alquiler. Nos ahorramos todo eso. También nos ahorramos todo ese time to market, ¿verdad? Todas esas licencias y todos esos permisos, condicionar fábricas. Es un tema bien extenso. Entonces nos ahorramos todo eso. Entonces ahorramos y cortamos tiempos. Y también nuestra inversión en CAPEX es mucho más favorable, ¿verdad? Porque no existía. Entonces de esa forma nos hizo sentido. Y ya en un año fue de que finalmente ya teníamos la fórmula, acuerdos, contratos y todo ya echando a andar con este maquilador con el que estamos actualmente. Tuvimos distintos en el proceso, pero sí tuvimos experiencias que casi tiramos. Entonces, mira, una vez, esto no es con el maquilador con el que firmamos al final, pero con otros con los que estábamos haciendo pruebas, nos hacían la prueba del hummus según la receta y todo. Y abríamos la bolsa y nos servíamos en el plato y probando el hummus. Y Marcel empieza a sentir en mi boca y escupo. Y bro, si, hermano, hermano, aquí hay un pedazo de plástico dentro de la bolsa. No podemos ni trabajar con alguien así. Y había mucha inconsistencia entre cada bach. Un gran rollo. Hacer hummus, la verdad es que es bien, bien, bien complejo. Entonces, como ese tipo de experiencia nos pasaban, pero ya con este nuevo maquilador con el que comenzamos, todo perfecto desde el día uno. Mira, y bueno, te tuvieron la idea, la plantearon bien y dijeron, bueno, empecemos a producir en una fábrica. O sea, ¿y en Estados Unidos? No, 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 aquí muete. Ah, ok, ok, ok. Entonces, obviamente tuvieron que invertir en envases y demás. Eso sí. ¿Cómo sabían a dónde venderlo? ¿Cómo sabían a dónde ir después ya con las 100 cajas o 100 envases que tenían? ¿Qué iban a hacer con eso? Sí, mira, nosotros, como te decía, chambeaban el día, simán universidad entre la semana también. Y fin de semana nosotros íbamos a ir a validar en Farmers Markets, en Caoba Farms, en el de Saúl, entre otros, para ver qué es el mercado. Para que esas 100 unidades que vos decís, realmente viéramos de que sí tuviera una buena aceptación. Entonces, comprendimos de que a la gente le gustaba, le gustaba el concepto, le gustaba el producto, el sabor, la imagen no mucho, pero... ¿Por qué? Porque no era una imagen... ¿Que no es la que tienen actualmente? No, no es la que tienen actualmente. Y conforme fue pasando el tiempo, pues entramos a Delishops con esa misma imagen y con ese mismo producto. Ya después cambiamos la imagen por estar en un Farmers Market un día. Y esto es de las cosas curiosas que pasan, porque cuando estás emprendiendo con una causa y tienes un proyecto de impacto social o ambiental o cualquier cosa, se te van abriendo puertas que vos ni siquiera estás buscando, pero se te abren. Y como lo que pasó la semana pasada en Startup Grind. Entonces, en ese momento, en este Farmers Market, llegó una persona, Diego Lanzi, y que siempre le tengo un cariño y un aprecio bastante grande, llegó y me preguntó sobre el proyecto y le conté toda la historia sin saber quién era y demás. Me dijo, Rodrigo, háblame lunes. Le hablé lunes. Me dijo, llegate el jueves. Llegué el jueves a su oficina. No sabía qué era. Resulta que era una agencia de publicidad y demás. Y me para contando y me para ofreciendo toda la imagen y todo lo que tenemos de Jumos actualmente a nivel de imagen, logo y todo el tema completamente gratis. Porque él creía en la causa en la que nosotros estamos combatiendo y trabajando. Entonces, ese tipo de cosas van pasando cuando vos estás en este espacio. Entonces, volviendo, ahí validamos en estos Farmers Markets, entramos a Deli Shops, validamos también de que nos iba bastante aceptado. Están fluyendo como de escalones. Como de escalones, exactamente. Cada vez más teniendo mejores controles a nivel interno para poder medir bien volúmenes de producción, poder llegarle al mínimo también. Es un producto refrigerado. Entonces, el Jumos. Entonces, fue bastante difícil. Hemos perdido un montón de unidades y plata porque se nos ha pasado el producto y comenzamos con pocos días de tiempo de vida. Y después, enero, perdón, diciembre de 2016, entramos a La Torre con dos tiendas. Simán y yo entregando los puntos de venta, escapándome del trabajo para ir a entregar, un montón de cosas. Y entramos a La Torre. Entonces, conforme pasó todo el 2017, pues paramos entrando ya todo ese año como en 10 torres más. Y ahorita, en el 2018, pasado 2018, ya nos aceptaron para 26 tiendas torres. Y a finales del 2018, como en octubre, entramos a Walmart y Pais. Entonces, entramos a más tiendas ahí y crecer en más Deli Shops también. Entonces, en esas estamos. Mira, vos lo pintas como que si es fácil, entramos a La Torre y decimos en 26. No, pero para poder entrar requiere que tengas un montón de estándares. Sí. O sea, obviamente no solo, mire, tengo esto, pase, pase estas dos. No, sino que requiere, te exige incluso cierta cantidad al mes, le tienes que garantizar cierto volumen e incluso logística, tiempos, etc. ¿Cómo fueron viendo eso? Esa es mi primera pregunta. ¿Y en qué momento vos te diste cuenta de decir, bueno, ya me tengo que salir de mi trabajo? Porque ya toca. Esa es una pregunta. O sea, eso ya no, ya estarme saliendo, eso ya afecta. Sí, sí, sí. Estaba teniendo clavos. Ajá, mi carrera profesional como a la empresa. Entonces, esas dos preguntas. ¿Cómo fue? O sea, ¿no es tan fácil entrar a los lugares estos? Sí. ¿Y en qué momento decidiste? No es tan fácil y también no es para todos porque tienes que estar detrás y detrás y detrás. Créditos. O sea, te piden créditos. Sí. Tu cash flow tiene que, o sea, tienes que tener. La tienes que tener clara de que posiblemente al principio no vas a ganar plata. Exacto. Y más si es un producto refrigerado, ¿no? Porque se te vence y tienes un corto tiempo de vida. Entonces, sí, tienes que preparar un montón de documentación para entrar a cadenas como Walmart. Entonces, nos pasaron una lista como 25 diferentes tipos de documentaciones que teníamos que tener. Entonces, asesoras, asesoramiento con abogados, con la planta de producción para tener ciertas certificaciones, entre otras cosas que suenan complejas, si te lo digo así, pero se puede hacer. Solo es de perseguir la oportunidad. Y obviamente gastos, pues. Sí, un poquito, cabal, pero sí requiere ir moviéndote. Y en la torre te podría decir que sí fue un poco más sencillo el proceso. Sin embargo, sí requería tener cierta claridad de todo el proyecto, poder cumplir con esos volúmenes, poder cumplir con ese abastecimiento, asegurar esa cadena de frío. Porque nuestros productos son refrigerados. Bueno, hasta este momento. Entonces, sí era bastante prepararse, pero más que todo ir persiguiendo la oportunidad e ir insistiendo con los compradores. Nos tardamos en entrar a Walmart porque cambiaron compradores en ese momento. Entonces, habíamos iniciado la negociación y ya estábamos casi con el sí. Cambió el comprador, entonces teníamos que empezar de cero con el nuevo. Entonces, también por eso atrasó la cosa. Entonces, son ese tipo de cosas que van pasando. Y son cosas que no sabes, o sea, que no quedan a pasar. Incluso ni las sabes. Y yo que tenía experiencia en consumo masivo, trabajando con supermercados, aprendí bastante. Pero ya cuando estás emprendiendo, vos estás viendo todas las frentes. Legal, finanzas, costos, logística, bodega, almacenamiento, marketing, cadena de suministros. Cuando estás trabajando en una empresa, ves solamente tu área. Y normalmente te dicen, no, mijito, no te vayas a logística. Vos haces lo que vos tienes que hacer. Entonces, no aprendes de todas las cosas. Entonces, ya emprendiendo me di cuenta que entrar y meter un producto es bastante chance. Y en qué momento me di cuenta que tenía que renunciar. Fue en marzo del 2017. Donde ya, después de mucha conversación, soy una persona bastante espiritual. Después de mucha conversación con el universo, con Dios. Y poder comprender mi trayectoria y mi propósito. Poder comprender que el propósito de Dios en mi vida era poder combatir y poder erradicar estos problemas. Pues en abril fue que tomé la decisión de renunciar. Me fui hasta agosto. Porque poco a poco me fui desligando. Ya no yendo cinco veces a la semana, sino que solo cuatro. Entonces, logré negociar. Al final, estar llegando solo dos veces a la semana. Dos veces y medio. Dos días y medio. Porque fue fading off, fading away mi involucramiento. Entonces, fui delegando por las responsabilidades que tenía ahí. Y ahí me di cuenta de eso. Porque en ese momento ya estábamos en la torre. Ya estábamos autorizados en vender a más tiendas. Estábamos empezando esa negociación con Walmart, con el comprador anterior. Y dije, no, me tengo que salir. Porque quizá alguien más lo va a hacer. Y ahorita es el momento. Y tengo el feeling. Y tengo fe en esto. Y sé que esto es. Y ahora no estoy feliz en mi trabajo anterior. Porque sí era bastante carga laboral y responsabilidad. Y como es una empresa asiática. Salía bastante tarde en las noches. Porque las reuniones que movían la aguja para pedir presupuestos. Y ya está en el área de mercadeo. Entonces, ocurrían en la noche. Entonces, sí era bastante, bastante chance que tenía ahí. Y ahí, entonces me di cuenta. No, tengo que hacer este salto. Y como te decía hace unos minutos. Mi visión siempre fue estar uno o dos años en organizaciones. Para aprender lo que pueda aprender. E ir saltando. Y ya mi tiempo en esta última empresa ya estaba en tres años. Entonces, fue todo. Se alineó para poder salir y echar el salto. Y te preparaste. O sea, tú como que ahorraste. Ah, sí. Sí, sí, sí. Qué cosas claves. Gracias a Dios, cabal. Porque, o sea, yo pasé sin recibir un sueldo. Desde agosto 2017. Hasta marzo de este año. ¡No, hombre! Cabal, entonces... Todos sus ahorros se fueron... Sí, estoy empezando de cero ahorita prácticamente, ¿verdad? Entonces, apostándole a este proyecto, pues. Y por eso te digo mucha trayectoria y comunicación con Dios. Para poder entender todo este journey. Pero, gracias a Dios, me ha enseñado bastante durante todo este tiempo. He pasado distintas pruebas personales, laborales durante este tiempo. En donde he aprendido un montón de cosas. Y en donde me ha ayudado a despertar, digámoslo así. Entonces... Te hace sentir vivo. Sí, totalmente. Y a comprender un montón de cosas de la vida. Entonces, gracias a Dios que logré hacer ese salto al emprendimiento. Porque logré comprender un montón de cosas que en mi vida anterior, pues. Estaban apagadas, digámoslo así. Entonces, súper, súper interesante. Y para la gente que está escuchando, ese es su overnight success de ahorita. Que la que andan a comprar parte fue cuatro años después. Cabal. De grinding, de hustling, de velos, de todo. Sí, 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 totalmente. O sea, la gente ahorita ya te ve y, ah, sí, Rodrigo. El de humo, sí, qué bonito. Pero hace cuatro años empezaste, pues. No solamente ahorita. Que ya tenés como que... O sea, ya te estás posicionado. Sino que fue hace cuatro años que empezaste. Sí, sí, sí. Con Simán la teníamos clara. Mira, esto va a ser de... Ni sabemos cuánto se puede. Yo no puedo renunciar. Porque no sé ni cuánto se va a poder llegar a vender. Validemos unos años. Pero sí, el sueño para nosotros es finalmente llegar aquí a tener un abanico de productos. Que ahorita vamos a hablar de eso. Y ya después, pues, poder tener un éxit como esos emprendedores que normalmente están haciendo esto ahora. Y esa es la meta que estamos apuntando en el futuro. Si están buscando un éxit, entonces. Más adelante, más adelante. A mí me gustaría quedarme con algo. Junta directiva. Sí, cabal y estar involucrado en el área social y que eso sea mi chance, ¿verdad? Cabal. Es el sueño de todos. Desligarme del tema de ventas y comerciales y estrategias. Sino que simplemente hacer el área social y encargarme de esa parte. Entonces, hacia eso estoy trabajando. Yo creo que para concluir este pedacito, la gente que está escuchando se dieron cuenta de que empezaste vos produciendo obviamente pocas cantidades e irlas a vender a Farmers Market. O sea, ahí era al menudeo. Mucha, te vendo esto, te explico, te vendo mi producto, probarlo, recomendarlo y poco a poco fuiste posicionando tu marca. Luego, te subiste a Deli Shops, que obviamente ya podías distribuir, ya había refris, ya había demás. Entonces, ya la gente pues tal vez ya lo reconocía, lo probaba, se arriesgaba un poquito y después te fuiste ya a supermercados. O sea, ese proceso creo que es clave y no estar buscando, no, quiero empezar bien solo en la torre. Ya quiero empezar bien solo en esto porque te estás comiendo mucho aprendizaje. Aprendizaje. Muchos contactos como Diego, mucho, mucho, mucho transmisión de pasión, ¿sí? Donde te tienes que poner a venderle a la persona que lo que estás haciendo es lo correcto, que compre este producto, no compre esto. Porque esto es lo que de verdad está teniendo un impacto, no es, o sea, creo que ese camino es necesario pasar. Y es vital para tu producto, para tu marca, para cuatro años después la gente diga a la madre, sí, lo logró, ¿me entiendes? No solamente lo traté de meter, no funcionó, entonces ya no seguí. Entonces creo que es muy importante entender de que es un proceso y ahorita vas en un 20% del proceso. Cuatro años después te falta un 80 todavía que vienen las cosas buenas. Ahorita unas nuevas oportunidades como la adquisición, nuevos productos, abanico, verticales, horizontal. O sea, creo que es un proceso, no es como que ya lo hiciste. Sí, no, y parte de ese deseo de poder erradicar este problema y poder realmente tomar un holding de productos a base de garbanzos saludables, sin grasas trans y demás, no se queda con el hummus, ¿me entiendes? Aquí solo es, gracias a Dios, cuando empezamos, para serte honesto, no sabíamos todo lo que estamos haciendo ahorita. O sea, nosotros empezamos con el hummus, pero al meternos más a poder integrarnos verticalmente, al comprender de que el valor no solamente estaba en el hummus, sino y en el buy one, feed one en ese momento, sino que el valor estaba en producir garbanzo. Ahí, al comprender eso fue, wow, miles de otros productos, el giro, pivoteamos y ahora está en, bueno, dediquémonos a producir garbanzo con cooperativas y a raíz de eso, bueno, el hummus es bien nicho. Comprendimos de que el hummus era bien chiquito aquí en Guate y en la región, no vamos a poder mover la aguja de la desnutrición con todos los alimentos por una categoría que fuera más o menos pequeña. ¿Qué más podemos hacer que sea más masivo? Entonces, a raíz de eso fue, bueno, hagamos más productos a base de garbanzo. ¿Por qué? Porque vamos a requerir más garbanzo, vamos a generar más trabajo y ahorita es lo que estamos haciendo, haciendo más productos a base de garbanzo, que los estamos por lanzar en unos meses. Creo que eso es el perfecto ejemplo, o hummus es el perfecto ejemplo de lo que yo comparto mucho, que la gente tiene que estar enamorada del problema. Sí. De que de verdad el problema tiene que ser lo suficientemente grande y que se esté evolucionando cada vez y la verdad cada vez se está poniendo más feo. Y que parezca imposible. Ajá. Y que te motive y te lo dices, bueno, chingada, el hummus ya no da otro. Bueno, eso ya no da, bueno, otra manera, démosle trabajo, produzcamos el suelo, ahora se regenera, etc. O sea, todo eso sale a base de que ese problema cada vez se va a poner más feo. O sea, o va creciendo, o va evolucionando, o ya no es la desnutrición, ahora es la X. O sea, pero tenés que estar tan enamorado que tu solución tiene que ir pivoteando. Totalmente. Y que va evolucionando y que genere este tipo de productos y oportunidades nuevas. Y lo comprendimos, cabal, y es así porque nuestro problema principal era combatir la desnutrición. Al instruirte, al aprender, al educarte más sobre qué contribuía, que exista tanta desnutrición, dimos con el trabajo. Entonces, al comprender, bueno, cómo podemos generar más trabajo, participamos en ciertas aceleradoras, incubadoras. Y ahí fue que surgió la idea y el asesoramiento de, hey, producí garbanzo. ¿Por qué no producís garbanzo, Rodrigo? Yo, no, sí lo hemos pensado. Entonces empezamos a hacer números, empezamos a investigar más. Y nos dimos cuenta que hacía sentido producir garbanzo. Entonces, nos enamoramos del problema de combatir la desnutrición y reducir la pobreza al mismo tiempo. Y para lo que nos están escuchando recientemente, pues ese es yumus ahora. Nosotros hacemos una mezcla entre importación porque el garbanzo no se hace en guate, ¿verdad? Todavía. Todavía, cabal. Somos, creo que la primera empresa haciendo garbanzo formalmente en Guatemala. Entonces, importamos y estamos ahorita incrementando cada vez más nuestra producción local para que de aquí a unos dos años esta balanza se equilibre y que yo tenga una producción local bastante significativa que alimente todos los productos que nosotros vayamos a estar haciendo en ese momento. Entonces, yo siempre le he dicho a Simán y a todas las personas que el proyecto Yumus es como el salmón. Es nadar en contra de la corriente para tratar de meter un dip que sí, es más caro que todos los otros dips existentes, que nadie lo conoce, que nadie sabe ni cómo pronunciarlo ni qué es el humus. Y aparte, es como el salmón porque estamos inculcando la producción de un grano que los agricultores locales, cooperativas existentes, nadie sabe qué es tampoco. Entonces, es educar bastante sobre los beneficios de hacer garbanzo, meternos ya temas bien técnicos de agricultura y de agronomía, que te recuerdo, yo no soy agrónomo tampoco, pero nos ha tocado aprender del tema y también educar sobre cómo cultivarlo de mejor manera. Entonces, en eso es lo que estamos haciendo y el valor nuestro está en esta producción del garbanzo y si nosotros en dos años logramos esta balanza que te digo, significa que Guate va a poder estar haciendo un cultivo de un grano que se siembra y cosecha en cuatro meses, es el ciclo. Entonces, mínimo son dos ciclos al año. Lo interesante es que el garbanzo es resistente a las sequías, entonces, como te decía, el humus y el garbanzo viene del Medio Oriente, ahí hay muchos desiertos, pues cabal, entonces el garbanzo no necesita tanta agua, tiene un estrés hídrico bastante alto. Entonces, de hecho, el exceso del agua hace que le salgan hongos y se arruine la planta, entonces no necesita mucha agua, entonces para todo ese corredor seco de Guate, todo el oriente y parte del occidente del país, que hay corredor seco ahí también, se está extendiendo por todo el cambio climático, el garbanzo hace sentido porque se crece súper rápido, se tienen dos cosechas al año como mínimo, no tres porque se evita ese tiempo de lluvia. Aparte, ahorra CO2 en la atmósfera, como es una legumbre, ahorra agua y también inyecta nitrógeno en la tierra, entonces restaura los suelos y beneficia los suelos y como hay que rotar el cultivo en cada cosecha, el siguiente cultivo que uno pone en esa misma tierra después, como el maíz, por ejemplo, que no les vas a quitar el maíz a los agricultores locales, se va a beneficiar y crece mucho mejor. Por ese exceso de nitrógeno que quedó, entonces hace bastante sentido a nivel ambiental, a nivel social, le estamos brindando un beneficio de alto en fibra, un consumo y un grano alto en fibra y alto en buena proteína. Y a nivel económico, según estudios, según pruebas y según resultados que hemos tenido y según precios internacionales, locales y demás, el agricultor local puede ganar hasta tres veces más ingreso neto, o sea, utilidad por producir garbanzo que maíz, por ejemplo. Entonces, si nosotros en unos dos años logramos incrementar sustancialmente esta capacidad productiva de garbanzo, le vamos a estar generando trabajo a un montón de personas y les vamos a estar triplicando el sueldo prácticamente. Imagínate si te triplican el sueldo, cómo tu vida mejoraría, entonces hacia ahí vamos. Y ese valor del garbanzo, digamos, cuando decís que se te puede triplicar el sueldo es por la falta de oferta que hay, porque en algún momento se puede llegar a suplir, que toda la gente diga, no, sembremos, sembremos, entonces ya baja un poquito la oferta, o sea, sube la oferta, entonces ya la demanda como que se estabiliza. Es por eso es una mezcla entre entre precios, entre oferta, pero más que todo entre rendimientos y costos y también es algo que un quintal del garbanzo se vende aproximadamente 850 quetzales, a diferencia del del maíz que se vende alrededor de 125 quetzales, entonces también a nivel de precio también si es distinto y los costos no crecen igual con la misma proporción. Entonces, por eso es que existe este beneficio. Entonces, hacia ahí vamos y comprendimos con Simán, mi socio, que nuestra responsabilidad al final como Yumus es, como Yumus Foods, ahora nos llamamos Yumus Foods porque estamos haciendo una sombría de distintas marcas y distintos productos a base de garbanzo todos. Y nuestra responsabilidad es poder hacer más productos de garbanzo cada vez más para que de esa forma los agricultores locales tengan a un cliente, Yumus, que siempre va a requerir garbanzo nuevo y garbanzo fresco y constantemente para toda la vida. Y nosotros como Yumus Foods agarramos ese garbanzo, lo transformamos en distintos tipos de producto y nuestra tarea está en meter esos productos en estructuras de distribución a nivel local y en estructuras de distribución a nivel internacional. Entonces, hacia allá va. Y todos nuestros productos, al final de la cadena de valor de todos nuestros productos, tenemos este programa, como te decía, que se llama Buy One Help One ahora, que con cada unidad de producto vendido brindamos nutrición a niños en desnutrición crónica para poder combatir este problema que hemos estado hablando. Increíble. Hacia ahí está todo este modelo. Y digamos ahorita, bueno, ya pasaste toda la parte de validación, ya empezaste a vender, ya llegaste a punto de equilibrio, ya ahorita les compraron cierta cantidad. ¿Cuáles son los retos de ahora? O sea, digamos que probablemente quisiste hace tres años estar en donde estás ahorita, pero obviamente ya surgen nuevos problemas, nuevos retos. ¿Cuáles son y cómo crees que los vas a resolver como para poder subir a la siguiente etapa? Pues los retos creo que se repiten, fíjate, solo que con nuevos tipos de producto totalmente. Ah, bueno, sí, porque estás sacando nuevos productos. Estamos sacando nuevos productos ahorita, entonces el reto está en poder realmente llegarle a los gramajes, al precio, a la cantidad adecuada, a los costos adecuados, al precio adecuado para que sea competitivo. El reto está en hacer bien ese análisis y estrategia en dónde vamos a jugar para cada uno de estos productos que estamos sacando. Y también en cómo internacionalizamos toda la corporación para poder ya llegar a más países. Entonces, hacia ahí está el reto. Cómo realmente poder posicionarnos nuevamente en nuevas fronteras, en nuevos países, porque hay que empezar prácticamente de cero otra vez. Sí, cada vez que lanzas un... Hacia ahí va la cosa. Y ahorita, obviamente, vas a tener a otra parte donde le tienes que rendir cuentas de cierta manera. Sí. Pues, de cierta manera, convencer o vender ciertas ideas. Esos retos son duros. O sea, lo que antes eran ustedes dos y ahorita ya es otro grupo donde, mira, hacemos esto sí o no. Y que pensas, ¿cómo has tenido experiencia en eso? ¿O es nuevo y decís, bueno, voy a ver cómo me va? Pues, siempre de rendir cuentas. Siempre en el trabajo que toca rendirle cuentas al jefe. Pero ya con un socio inversionista, pues, es la primera vez que tengo experiencia en este tema. Y sí, cabal es otro reto porque mes a mes es reuniones donde nos sentamos a evaluar los resultados y los planes, los retos, obstáculos. Y ahí definimos estrategia cada mes, ¿no? Y vamos ajustando el modelo y uno va vendiendo internamente también tus ideas, tus planes. Y nosotros tenemos el control y el poder de decisión, pero también tenemos que tener a todas las partes a bordo también, ¿verdad? Y que comprendan la idea y el concepto. Entonces, es bastante comunicación y poder... Liderazgo. Liderazgo y poder compartir bien la estrategia y los números, puertas abiertas, transparencia con todos para que todos sepamos hacia dónde tenemos que ir remando. Sí, es algo muy bonito, que qué feo venir a arruinarlo solo porque quieres jalar para tu lado. Entonces, es algo muy bonito. Para ir terminando, Rodríguez, yo sé que, lastimosamente, tal vez podemos empezar con algún error que creas que ustedes cometieron, que te des cuenta y digas, bueno, sí, esto se pudo haber evitado con YX, esto se pudo haber evitado con Y. Y, a la vez de un error, una estrategia que ustedes utilizaron, que probablemente me van a decir lo de las fábricas, que creo que es una buena estrategia el tercerizar eso, obviamente sube unos márgenes, pero tal vez para validar eso está bien, para no meterte a invertir. Sí. Pero, ¿me puedes decir un error y una estrategia que utilizaron y que creen que pueden aprender? Sí, pues, creo que nuestros errores más grandes han sido a nivel de distribución. Para decirte otra cosa distinta, realmente nosotros casi quebramos como dos veces en este proceso, por la complejidad de poder establecer bien un producto refrigerado con corto tiempo de día. Sí, tenés devoluciones y si no calculas bien tus volúmenes, tu demanda, ese producto viene de regreso y te afecta tu profit directamente. Entonces, sí ha sido bastante difícil ese tema. Estuvimos con ciertos distribuidores en 2017, 2018 a principios, en donde cometimos el error de quizá irnos por un distribuidor que a pesar de que nos decía, mira, Rodrigo, sí podemos manejarlo, este producto va a ser fácil, somos expertos en productos refrigerados. Entonces, lo que nos ocurrió fue que entramos y éramos el más pequeño dentro de una estructura de distribución refrigerada bien grande y en donde ni coco nos ponían y éramos el que más molestábamos, el que más fregábamos y el que más clavos tenía por estos vencimientos que te decía. Y lo que ocurría es que nosotros, producción semanal siempre, Just-in-Time Productions más o menos, y entregamos todos los lunes a esta bodega del distribuidor. Y lo que ocurre es que la persona en la bodega recibía el producto pero no lo digitalizaba porque él se esperaba a que entrara la importación del resto de abanico de productos que ellos tenían. Y lo que ocurría era de que semana a semana entregábamos y él registraba y digitalizaba una vez al mes o una vez cada tres semanas. O sea, no sabían ustedes el webs, digamos. Cajal, prácticamente, como que entregábamos pero en sistema no aparecía nada, entonces el equipo de logística de entregas no tenía virtualmente de dónde sacar nada. Entonces llegábamos a tiendas y el producto con cinco días de tiempo de vida. Y yo, no hombre, pero si no estábamos entregando siempre a tiempo o con faltantes. Entonces hicimos una investigación y comprendimos dónde estaba el hoyo y un montón de unidades en la bodega casi que pasadas y nos afectó un montón de todo el flujo efectivo el año pasado. Entonces eso fue como en febrero o marzo que nos dimos cuenta y ya para junio terminamos relación comercial con ese distribuidor y nos fuimos con un distribuidor más pequeño. Entonces nuestra estrategia fue no irnos por alguien grande que tenga esa estructura para poder abarcar a todos los puntos de venta. Preferimos desatender varias tiendas, enfocarnos en menos tiendas, en las más importantes, con un distribuidor más pequeño, pero que nos diera un servicio de mejor calidad en donde nuestro producto fuera el más duradero porque ellos manejaban quesos que duraban 15 días. Nuestro producto ahora está durando como 40. Entonces de esa forma ya nosotros éramos el otro lado de la moneda, éramos el producto que más duraba. Entonces ya el servicio ya era totalmente diferente y el control, el manejo, el punto de venta era totalmente distinto. Entonces mejoramos un montón de distribución también. O sea, ahí pues podemos concluir de que también parte de lo que ustedes hicieron fue ese ruteo. O sea, ir a ver que tu producto... O sea, ese constante de estar pendiente de cómo está tu producto, ya sea en el punto de venta, donde sea, pero eso que te diste cuenta de decir, bueno, tiene cuatro días, ¿cómo así? O sea, esa es la importancia de estar tan encima, de cierta manera, pues. Sí. ¿Cómo se ha dicho? De que el ganado crece... Sí, al ojo del amo, algo así. Ajá, que tienes que estar pendiente, tienes que estar viendo que todo está funcionando y demás. Ok, y una buena estrategia, tal vez fue ese cambio o cuál... Sí, ese cambio creo yo que nos ayudó bastante y también ahorita estamos a punto de cambiar a una nueva tecnología en nuestro hummus que se llama HPP, no sé si la has conocido, pero se llama High Pressure Processing. Es una buena estrategia, no que ya esté implementada en el mercado ahorita, está por implementarse en octubre, pero nuestro producto va a pasar a durar 120 días. Wow, de 40 a 120 días. De manera natural, sin preservantes, sin aditivos, sin químicos, sin nada. Entonces, ¿cómo obtenemos este incremento de tiempo de vida por esta tecnología? Y lo que es esta tecnología es... Fue inventada por la NASA para sus astronautas y por Japón, para astronautas, para que se llevaran producto y pues comida al espacio y que les durará más. Y lo que ocurre es que tu producto entra en una cápsula, en una máquina que hablen millones. No es que nosotros la compráramos, nosotros pagamos un alquiler por usarla. Y al entrar el producto en esta cápsula, tiene que estar bien sellado tu producto, el empaque tiene que ser flexible, la cápsula se llena de agua. Entonces, la cápsula simula y la máquina simula... Le mete un montón de presión a tu producto y simula la máxima profundidad del mar. Cinco veces eso. Entonces, tu carro probablemente tiene 30 PSI libras de presión de aire, digámoslo así. Esta máquina simula 60 a 80 mil PSI. Entonces, entre tanta presión, desactivas moléculas, bacterias, microorganismos que descomponen alimentos. Entonces, lo interesante es que puedes meter un producto ahí y hay quesos así, hay jugos así, hay carnes así, hay guacamole así y hay hummus así también en ciertas partes del mundo. Entonces, metemos el producto ahí sin aditivos, sin químicos, sin prácticamente nada. La receta original de los layus, digámoslo así, va a estar ahora empacándose de esta manera y el sabor va a mejorar sustancialmente y va a durar más también. Y la estrategia te digo que es buena porque va a reducir devoluciones en tiendas que todavía hay un poco, pero aparte nos permite exportar porque esta tecnología, lo interesante es que puedes congelar tu producto. Entonces, el hummus va a ponerte a Chile congelado. Una vez llega a Chile, se guarda en bodegas del distribuidor refrigeradas y a partir de ahí, 120 días. Entonces, ya tu capacidad de poder mandar hummus a todos lados ya se abre a nuevos horizontes, a nuevos países. Entonces, por ahí va la cosa. Qué interesante, Rodrigo. Mira, felicidades. Creo que es algo súper interesante. Y bueno, a tu edad, ¿tees 29? 30 ya. 30 ya. 30 ya. Pues creo que es una buena edad. Creo que te quedan bastante tiempo para seguir innovando y aprendiendo. Para ir terminando, lastimosamente, Rodrigo, ¿me podrías dar un consejo que creas que te hubiera gustado al empezar y un libro que creas que la gente le puede servir para llevarlo a poder emprender y estar en la posición en la que estás actualmente? ¿Qué es de que mucha gente quiere estar? Muchos de nosotros queremos estar en esa posición. Pues mira, de los consejos que te diría, es el consejo de cash flow is more important than your mama. Dicen. Obviamente suena muy duro, vamos, pero es orientado hacia los negocios. Pero es un consejo que nos ha servido bastante en el camino porque precisamente es lo más importante de los negocios. Cuidar bien tu flujo efectivo y que no te quedes algunos meses sin gasolina para la máquina. Entonces, de hecho, lo decía un profesor y no lo tenía activo ese consejo hasta que ya estábamos en esa situación. Pero lo decía así duro el profesor porque lo tenías que entender así a nivel intrínseco, a nivel entero, de que el flujo efectivo es lo más importante. Entonces, eso te diría yo que cualquier emprendedor que esté escuchando esto, pónganle coco al flujo efectivo porque es lo más importante. Y para agregar otro, no tengan miedo a tercerizar cosas dentro de su modelo de negocio. Mi modelo de negocio, como les decía, trabajamos con maquiladores y con distribuidores. Yo no tengo el camión frío tampoco. Tampoco tengo los supermercados. Eso es tercerizado también. Entonces, les recomiendo esto para empezar, para validar. Y esto aplica no solamente para productos de comida, aplica para medicinas, suplementos. Hay maquiladores de este tipo también. Hay maquiladores de textiles, de ropa, de accesorios, en donde uno se ahorra toda esa inversión inicial y mucha gente no quiere empezar proyectos porque se asustan, porque piensan de que tienen que invertir un montón de plata en esto, pero te lo puedes ahorrar. Y obviamente con contratos con cada una de estas partes. Y libros, mira, tengo distintos. Sé que te han mencionado varios, entonces me quiero ir orientando hacia tal vez algunos distintos. Sí, no te quiero decir start with why y demás, porque me encantan pues, pero... O incluso puede ser que no se hagan negocios, pero que te haya cambiado la... Sí, mira, ahorita, te lo estoy diciendo, los que estoy leyendo ahorita, se llama Stealing Fire y se llama... Bueno, este de... El de Fuck, el de... Ah, de Subtlart, ¿o no? De Subtlart, ¿no? Ajá, cabal. Es bueno. Pero este de Stealing Fire es... Lo escribe Stephen Cutler y Jamie Will. Son dos personas espectaculares. Que tratan el libro de Stealing Fire, es una metáfora del conocimiento. Y te explica cómo la estructura, el gobierno, instituciones, organizaciones, la cultura, desde los tiempos de los griegos anteriormente, cómo todo el mundo ha estado diseñado para quitarnos ese conocimiento. Y el conocimiento al final es cómo poder tap en tus estados alterados de conciencia en donde vos te podés... You perform your best and you feel your best como flow states, digámoslo así. Como ese sweet spot. Como ese sweet spot, cabal. Entonces, el libro te habla de Burning Man, te habla de meditación, de yoga, de un montón de distintas cosas para poder entrar en este flow state y poder vivir tu día a día de la mejor manera. Que no es muy aceptado culturalmente de cierta manera. Exactamente, exactamente. Pero son un montón de estigmas también. Entonces, el libro te explica también cómo la cultura influye en todos estos estigmas. Interesante. Entonces, muy bueno vos. Bueno, me lo conté, Stealing Fire de Stephen Cutler. Y Jamie Will. Jamie Will. Bueno, Rodrigo, mira, lastimosamente el tiempo, súper agradecido. Hombre, yo a vos, gracias. Y de verdad por la oportunidad que te surgió en Stargrain, cuando uno está haciendo cosas buenas, aparecen personas que vienen a cambiarte la vida, te dan un empujón, te agregan energía, te contactan con alguien que te pueda ayudar. Así que busquen la manera de agregar valor, busquen la manera de que tengan un propósito, que todas las cosas que ustedes hagan tengan un propósito. Ves a Rodrigo y se nota que le encanta lo que está haciendo. Ves que lleva cuatro años. No creo que alguien que no tenga un propósito pueda pasar cuatro años sin ganar nada. O sea, ¿me explicas? Me explico, te pasan dos años sin un salario, es imposible sacarlo si no estás emocionado, si no estás enamorado del problema. Entonces, gracias. Creo que es un excelente ejemplo a tu corte. Ah, lo que has logrado, lo que vas a lograr, lo que me enseñaste, que es secreto todavía. Pero felicidades, de verdad. Muchas gracias. Y por venirnos a donar tu tiempo y que la gente se pueda inspirar y todo, es súper admirable. Contar tu historia, créeme lo que le va a servir a mucha gente que tal vez está ahí en ese ínterim de que, bueno, ¿qué hago? O sea, aquí sigo trabajando, me emprendo, tengo esta idea, este problema que quiero solucionar, pero obviamente a veces nos vamos por la parte cómoda. Aparte, no, yo conozco esto, me están dando dinerito, pero cuatro años sin ganar nada va a estar difícil. Entonces, creo que te inspirás. Así que gracias. Muchas gracias, Marcel. Y sí, Manu, la verdad es que ha sido un rollercoaster todo este tiempo. Sin mis socios, y Manu, no ha sido posible todo esto y el apoyo cercano de mis distintos núcleos de apoyo, como mis amigos, como mi familia, mi pareja, Dios, principalmente. Entonces, creo que para poder tener un emprendimiento exitoso, sí tienes que tener todos estos distintos núcleos en balance y poder tener y rodearte de personas que aporten y sumen a tu vida. Entonces, Yumus va hacia allá, pero no ha sido un trabajo, solo ha sido un conjunto de distintas personas que nos han ayudado. Y para todos los que nos escuchan, eso precisamente ocurre cuando, Cabal, tenés un proyecto con un propósito claro y con un impacto social, ambiental o alguna causa en particular. Entonces, los exhorto a todos a que prueben y se hacen el agua porque su día va a cambiar. Exacto. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden ver más información de Yumus? Sí, estamos en Instagram como Yumus Foods, Yumus con doble M ahora, Yumus Foods. Estamos en Facebook de la misma manera. Entonces, ahí nos pueden escribir y demás y ahí estamos en contacto. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias y espero que les haya gustado este episodio de Emergentes con Doreo López. Gracias. A ver, Doreo. Chau.